El Colectivo 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 Yo era una peque de tres años que iba en el Colectivo, vivíamos en Ramos Mejía Y yo cantaba desde que salíamos del Colectivo hasta que llegábamos, y eso creo que también me ayudó a liberarme. Íbamos a un kiosco y a lo mejor me costaba pronunciar algunas palabras y mi vieja no lo pedía ella por mí, me hacía que yo lo pidiera y que me enfrentara a este mundo y realmente creo que ese fue el primer shock que tuve por ser mujer y no entrar dentro de los códigos que estaban establecidos. Con mis compañeros y compañeras de escuela creo que fue todo un proceso. Yo al principio llegaba muy triste a mi casa y mi mamá me apuntalaba, pero en segundo grado fueron las dos cosas juntas. En segundo grado lamentablemente tuve una maestra que mientras yo estaba leyendo me hacía burla y ese día me acuerdo que había vuelto a mi casa ahí sí desesperada llorando porque bueno, si ya la maestra es la que... y me acuerdo que mi mamá me contuvo y qué sé yo, fue a la escuela, habló con la directora, le dijo lo que había pasado y a los cuatro o cinco meses la corrieron del grado. Y ahí cambió y ahí ya no hubo más bullying y bueno, transcurrí la escuela primaria y la escuela secundaria sin problemas, digamos. Yo soy la loca de la familia porque yo soy la que siempre estuve metida en el activismo y en las causas de derechos humanos y específicamente en la causa de los derechos de las mujeres. Yo creo que no nos tenemos que resignar al status quo, ¿no? Que las cosas están dadas así y siempre van a ser así. Yo creo que esa rebeldía que es una rebeldía creativa, que es una rebeldía que potencia, creo que eso es lo que nosotras como mujeres que tenemos adentro tenemos que explotar y mucho. Y a veces se dice, bueno, pero esto fue así siempre. Bueno, algún día puedo dejar de serlo. Yo tengo 55 años casi y creo que somos una bisagra entre el rol de la mujer en el ámbito privado al rol de la mujer en el ámbito de lo público y creo que tenemos una doble obligación nuestra generación para arriba y para abajo de marcar que se puede cambiar todo lo que una quiera cambiar. El paso por la vida es muy cortito y una tiene que vivirlo de la mejor manera posible y tratando de ser feliz el mayor tiempo posible y no padecer la vida, ¿no? Hay un tema de Eladia Blas que es muy importante, ¿no? Y yo creo que las mujeres en eso tenemos mucha potencialidad para ahorrar la vida. Dos cosas que me revelaron. Por un lado, yo era adolescente y como todo adolescente viajaba en colectivo, viajaba en subte, en tren y alguien consideraba que tenía derecho a apoyarme, a decirme cosas, que realmente lo sentía como muy violento, ¿no? Yo tenía 14, 13, 14, 15 años, era una nena. Yo ya lo sentía como algo que me hacía daño, pero todavía no decodificaba el porqué. Simplemente me limitaba a cambiar de vereda, a tratar de cuidarme. Y después la otra cosa que me pasó, que tiene que ver con un secreto que había en la familia, que era que mi abuela había sido víctima de violencia y ella había sido víctima de violencia física y era un secreto dentro de la familia. Me cayeron como todas las fichas juntas. Y bueno, esos fueron como dos impactos muy, muy grandes. El haber asumido que la violencia física en mi familia había existido y que era un secreto del cual no había que hablar, no había que decir. Y bueno, después la vida me llevó con la democracia a acercarme a un partido político y después me fui decepcionada por el machismo. Y fui al encuentro de mujeres feministas en San Bernardo, en el 90, y ahí encontré las respuestas a todas las preguntas que me había hecho toda mi vida. Y yo dije, es esto, porque entendí que era el machismo, que era el patriarcado, que era la misoginia, que era la discriminación. Y bueno, a partir de ahí me fui de la militancia partidaria y me metí de lleno en la militancia feminista, en la militancia social. Y a mí me cambió la vida. Me hicieron ver un feminismo que tiene que ver con igualdad, que tiene que ver con equidad, que tiene que ver con diálogo, que tiene que ver con luchas. Y esas maestras, que algunas por suerte todavía están y otras ya no, fueron las que me enseñaron el camino que hoy, aún donde estoy ahora, continúo. Yo, después de tantos años de trabajar dentro de la sociedad civil, yo sentía dentro mío que me faltaba algo más, que me faltaba un desafío más. Y ese desafío era justamente pasar de un rol que tenía dentro de la sociedad a poder hacer. Y bueno, acepté el desafío y realmente estoy muy feliz, porque ahora puedo llegar a miles de mujeres, porque nosotros tenemos el 144, donde miles de mujeres llaman para pedir ayuda, para pedir asesoramiento. Porque la realidad es que yo siempre desde la sociedad civil pedía más presupuesto para políticas de género, ¿no? Y ahora me encuentro con que ese presupuesto existe. Hay una conciencia muy fuerte de lo que es la perspectiva de género y de qué manera desde la política pública tenemos que hacer este cambio tantos años postergado. Y bueno, realmente están saliendo cosas maravillosas, debates que eran impensados hace tres años atrás. Que hoy por hoy no podemos hablar de un país más justo, más igualitario, sino encontramos la igualdad de oportunidades para las mujeres. Lo que siempre me impactó es cómo nos matan por ser mujeres, simplemente porque consideran que tienen derechos sobre nosotras. Y me impacta también de qué manera detrás de cada femicidio hay un sinfín de víctimas colaterales de esa violencia. Ahí te das cuenta de todo lo que hay para hacer, todos los cambios que hay que hacer en la justicia, que es una justicia patriarcal, machista, y todos los cambios culturales que todavía nos restan. Lamentablemente no tengo esa varita mágica para decir que se terminaron los femicidios, pero que estamos haciendo todo lo posible para que esté preparado todo para poder empezar a disminuir los índices de femicidios. Estamos en una mujer cada 30 horas en los últimos 10 años, es una cifra que lamentablemente no ha bajado. Y también otra de las cosas que nos preocupan es que de ese total de femicidios solo un 25% tenía denuncias previas. Así que estamos trabajando en conjunto con los otros ministerios para poder lograr que las mujeres cada vez denuncien más, pero que también los diferentes dispositivos que las atiendan estén preparadas para poder albergar la denuncia. Yo creo que es todo un proceso y creo que la apuesta más fuerte que estamos haciendo desde el gobierno nacional es el cambio de paradigma educativo. La apuesta más fuerte que estamos planteándonos como desafío desde el gobierno es la incorporación de la perspectiva de género en las currículas educativas desde el jardín hasta la universidad. Se está trabajando en los contenidos, así como en el cumplimiento también de la ley de educación sexual, pero en este punto central se está trabajando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo, el Instituto. Y estamos trabajando en eso que nos va a llevar tiempo, pero creemos que es la clave de todo. Cuando eduquemos durante 20 años a un ser humano, un niño o una niña, desde que aparece en la escuela hasta que se recibe, ahí vamos a estar cambiando la sociedad de fondo, realmente de fondo. Pero bueno, eso va a llevar tiempo, pero alguien lo tiene que empezar, alguien lo tiene que hacer y alguienes tendrán que continuarlo. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. No hay nada que perder.